Una actitud que viene teniendo durante los últimos años, defiende unas cosas aquí en las provincias, en los municipios, pero cuando llega al Congreso de los Diputados defiende otras y pensamos que son de especial gravedad y hay que denunciarlas. Nos parece sangrante y demuestra que no hay un compromiso con astilleros, con la actividad de la industria naval y yo creo que esa traición a la actividad del empleo en la Bahía de Cádiz hay que denunciarlas. El tejido social y ciudadano que articulaba el conjunto de propuestas para rescatar a la ciudadanía en la Bahía pues se sentirá traicionado y nosotros tenemos que denunciarlo. Yo creo que eso tiene que tener un precio para el Partido Popular.